cómo programar el envío de correos electrónicos en iphone con ios 16 hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido también déjame decirte que el procedimiento que vamos a realizar a continuación lo puedes hacer solamente en dispositivos que ya esté actualizado pues la versión de ios 16 muy bien una vez dicho esto pues entonces vamos a iniciar lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de mail y aquí pues vamos a dar un clic en la parte inferior como es de costumbre pues para escribir un mail perfecto entonces una vez aquí pues vamos a escribir para quién va a ir dirigido este mensaje también el asunto y pues el mensaje como tal en este caso pues vamos a poner hola y un emoji listo entonces para programar el envío de este mensaje qué es lo que vamos a hacer simplemente vamos a mantener presionado esa flechita azul que se muestra en la parte superior derecha de esta manera y entonces aquí ya nos salen varias opciones como enviar ahora enviar mañana y enviar a las 8 enviar lunes a las 8 y enviar más tarde entonces si no deseas cualquiera de estas horas pues o fechas que te muestra aquí simplemente vamos a poner en enviar más tarde y aquí ya podemos programar el día exacto y la hora a la que queremos pues enviar el mensaje como por ejemplo a las digamos a las 8 de la mañana sí entonces una vez que ya tengamos configurado esta opción pues vamos a dar en listo y ya lo único que tenemos que hacer es dar un clic en enviar y eso sería básicamente todo espero que te haya servido de mucho este vídeo tutorial si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios sin nada más que decir hasta la próxima